Cuando yo sea jefa de gobierno voy a terminar con toda esa violencia en contra de las mujeres. El metro, ¿cómo creen que lo voy a hacer? Ya no va a ser por abajo, no, porque luego abajo no se ve. Lo voy a hacer hacia arriba, en unos tubos transparentes, para que ahí podamos ver a los delincuentes con semáforos arriba, tránsitos así por el espacio, para que no haya choques ni incendios. Vamos a ir a una parodia del payaso Jackson Globolín, hecha a la senadora Kenia López Rabadán, por lo sucedido este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer. Hay que recordar que la ONU decreta ese día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en memoria de las 140 mujeres que murieron calcinadas en una fábrica de costura en Estados Unidos. Hoy la ONU decreta ese día como el Día Internacional de la Mujer, por los cuales luchan por sus derechos. Hoy la senadora Kenia López Rabadán se dice una defensora de los derechos humanos de las mujeres, una feminista. Pero parece que olvida la senadora que en su partido hay muchos violentadores de mujeres, diputados acusados de violación que hoy son protegidos por jueces corruptos, e inclusive el hijo de Javier Lozano, acusado de violador, igualmente protegido por Acción Nacional y el Poder Judicial. Sin más, vamos a ir al video de Kenia López Rabadán y después vamos a ir al de Globolín. Este gobierno no tiene límites. Dice la senadora Kenia López Rabadán que no estaban haciendo nada, son unos angelitos. En esos días pasamos videos de cómo muy violentamente quebraron vidrios, rayaron monumentos, quisieron brincarse a Palacio Nacional para quemarlo. Pero dicen que no hacían nada. Además ya salió la seguridad pública de la Ciudad de México a decir que nunca usaron gas pimienta ni gas lacrimógeno. Una mentira. Amigos, ahora sí vamos a ir a la parodia del payaso Globolín. Que ya me conocen. ¿Saben qué soy? La Kenia López Rabadán, su senadora. O sea, la caballona, la patrona, la cara de quesadilla con chicharrón prensado, o la cara de las... Perdidas, perdidas. Perdidas, esa soy yo. Hoy es un día muy importante, porque en Iconi, la coche del PIG, o sea, la botarga del Senado, nos dimos cita en el Palacio de Gobierno. ¿Y qué creen que nos encontramos? ¿Qué creen? ¡Un muro! El señor presidente, por órdenes de Andrés Manuel, puso un muro. Un muro para contener a la gente que quiere pasar. ¡Cómo se atreven! Imagínense nada más. Un muro que nos está costando casi 50 millones de pesos el metro cuadrado del muro. Y nosotros lo tenemos que pagar de nuestros impuestos, incluyendo el... Incluyendo ustedes, los mexicanos. Es increíble que hayan puesto ese muro. ¿Por qué lo ponen? Porque Andrés Manuel le tiene miedo a las mujeres. Nos tienes miedo, Andrés Manuel. ¿Por qué pones ese muro? ¿Y por qué pones militares? ¡Cómo te atreves! ¿Por qué haces eso, Andrés Manuel? Tú, desde el Palacio de Gobierno, diario fomentas la violencia. Hoy contamos que casi fueron, mira, mil ocho mil doscientos setenta y cinco veces las que ofendiste a la ministra, presidenta de la Suprema Corte, a la gorda piñas. Mira, mil ocho mil doscientas las conté. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Pues es increíble que desde el Palacio de Gobierno estés incitando a la violencia. Que incites a la violencia y ofendas a la gorda piñas. Tú querías que quedara en la Suprema Corte de Justicia la plagiaria, esa a la que plagió la tesis, pero no te salió. Andrés Manuel, no te salió como tú querías. Ganó gorda piñas. Nada más déjame decirte eso. Hoy se ve el miedo con ese muro que pusiste se ve el miedo que le tienes a las mujeres y al pul... y al pul... y al pul... y al... y a los mexicanos. Ahora, información de última hora me dicen que vas a independizar el Palacio de Gobierno. Que ese muro que pusiste es porque el Palacio de Gobierno se va a independizar. Se va a separar de México Palacio de Gobierno. Por órdenes de Andrés Manuel López Obrador. El Palacio de Gobierno ya no será de México. ¿Por qué? Porque el inquilino que vive ahí lo va a independizar y lo va a separar de México. ¿Cómo se atreve? Es increíble que vaya a hacer eso con Palacio de Gobierno. Todo porque nos tiene miedo a las mujeres. Nosotras que llevamos años y años luchando por nuestros derechos, por ganar iguales, igual que ustedes, por ser mejores que ustedes. Lo hemos logrado. Hoy la Ciudad de México está dispuesta a ser gobernada por una mujer. Perdón, ya te fregué, coche. Yo también voy a ser jefa de gobierno. Voy a ser jefa de gobierno, fíjate bien. Entonces, la Ciudad de México está dispuesta a ser gobernada por una verdadera mujer. Por una mujer que sí va a hacer las cosas bien. Que sí va a ver por las líneas del metro. Que va a terminar con la violencia en contra de las mujeres en el metro. Porque es muy feo que vayas en el metro y te estén toqueteando. Y a ver lo que le pasó hace días en Ixtapalacra a Heidlin Pante. Todo por andar de hocicona. No, que Andrés Manuel no sé qué, que Andrés Manuel hijo de quién sabe qué, juntándose con lacra zapata. Otra también, hocicona. Y ve lo que le pasó. Le pusieron una madrina en Ixtapalapa. Ya basta, presidente. No dudamos y yo no dudo ni un milímetro que ese negro negrote, güerota, negrote, con negrote, lo hayas mandado a que haya golpeado a la Heidy, a la Heidy onda. No lo dudamos ni tantito. Pobres, pobrecita, estaba cántica. Y le tocó y me la desgreñó bien feo. Andrés Manuel, yo creo que en estos días la coche tripic va a levantar una demanda en tu contra por sospechosismo de haber mandado a ese negrote a golpear a la Heidy. No lo dudamos que tú lo hayas mandado. Eres tan oscuro, tan sucio para pegarle a las mujeres y dividir este país Andrés Manuel. Cuando yo sea jefa de gobierno voy a terminar con toda esa violencia en contra de las mujeres. El metro, ¿cómo creen que lo voy a hacer? Ya no va a ser por abajo. No, porque luego abajo no se ve. Lo voy a hacer hacia arriba. En unos tubos transparentes para que ahí podamos ver a los delincuentes con semáforos arriba, tránsitos así por el espacio para que no haya choques ni incendios. Si hubiese un conato de incendio de inmediato doy la orden de que llueva para que se apague el incendio. Fíjense la mala inteligencia que tengo. ¿Sí? Los trenes, el metro va a ser hacia arriba por túneles un coche túneles transparentes para que podamos ver cuando haya violencia. Cuando se esté quemando algún metro ¡pum! Hago que llueva y apagamos ese fuego. Es una inteligencia que únicamente yo como senadora me cargo. Soy tremenda. Pero no. No podemos pasar por alto la violencia en contra de nosotras. Esto es inconcebible, Andrés Manuel. Vamos por ti. Vamos por la Ciudad de México y vamos por Cabuila. Soy la senadora Kenny López-Ravis, mejor conocida como la caballona, la potrona o la cara de las perdidas, perdidas. ¿Qué? La Letra o la